¡Suscríbete al canal! Bueno, este... yo soy estudiante del tercer año de bachillerato, vivo aquí en Maracaibo, Venezuela, y... bueno, y... estoy pasando bien ahorita. Me imagino. Cuéntame, Carlos Alberto, gustos musicales. Había dicho que te gusta la música de guitarras, te gusta el heavy, parece. Sí, sí, sí me gusta. Mucho, más que todo, hard rock, heavy metal, este... muchos gustos de thrash metal también. Ok, así veo que eres un fanático de Headbangers, lo cual me da muchísimo gusto porque es el programa que yo también siento más en el corazón, por una cuestión de gustos personales. Sí, ese es mi programa favorito, Headbangers, jamás me lo pierdo. Bueno, Steve, me habían dicho, los productores acá me habían dicho que tenías una duda con respecto a lo que estaba pasando con Queen. Lo poco que sé yo de Brian May es que sí lanzó, después de su álbum en vivo, lanzó un nuevo álbum en solitario, y también Roger Taylor, el baterista de Queen, lanzó un álbum que se llama Happiness, también en solitario, solamente en Gran Bretaña, y que la verdad no ha pasado mucho, de que no sabemos nada, es de Deacon, del bajista. No sabemos qué se ha hecho, es un súper bajista. Y bueno, hay mucha gente que todavía cree que todo eso de Queen se va a rearmar de nuevo, porque George Michael, como tiene problemas con su compañía disquera, iba a formar parte al final de un disco de Queen póstumo, pero eso, la verdad, es una gran mentira. Carlos Alberto, ¿algo más? ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Algún saludo especial a gente en particular? Bueno, sí, me gustaría saludar a un primo mío llamado Alejandro, y también quisiera mandarle saludos a Daisy Fuentes, y a Edith, y a ti también. Ok, Carlos, muchísimas gracias, y tus comentarios con respecto a lo de Skid Row especialmente, lo vamos a tener en cuenta, y el problema es que los chicos de Skid Row no han pasado todavía por esta área, haciendo la promoción del último álbum, Subhuman Race, pero lo tenemos en la mira para hacer una entrevista con ellos, y seguramente va a ser Snake Sabo, y seguramente Rachel Bolland o Sebastián Bach. Carlos Alberto, muchísimas gracias por tu carta. ¿Algún saludo al final? Este, sí, bueno, un saludo a ti nuevamente. Bueno, cuídate entonces, muchas gracias por tu llamada, y aquí va Radiohead. Esto es bastante fuerte también de guitarras de Oxford, High and Dry.